Hola, buenas, mira, hoy he estado limpiando el corchón de mi cama a fondo. Para limpiarlo, pues le he hecho una disolución que es bicarbonato, vinagre de limpieza y un poquito de mixto. Lo he mezclado todo muy bien, lo he hecho en un bote y pues lo que hago es que pulver... lo que he hecho es pulverizar el corchón, lo he dejado unos minutos y después con un estropado he empezado a refregar el corchón. Y eso lo he hecho por la cara de verano, que es esta, y después pues con la otra cara de abajo también he hecho lo mismo. Que iba a decir, pues no se me cae el móvil y se me rompe, porque yo lo tenía apoyado y ahora al intentar yo mover el corchón, le he dado el móvil y el móvil iba para el suelo, me ha faltado poco para que se me rompa. Y solamente porque yo no me gusta pedir ayuda y ya está. Mira que mi marido me lo dijo y dice, cuando vaya a mover el corchón, llámame. Pues yo lo he querido mover sola y claro. Y después lo que he hecho es que ya pues lo he llamado cada vez que me ha hecho falta. Anda que no me iba a salir caro limpiar el corchón. Bueno, pues nada, aquí os dejo con el vídeo, espero que os guste, gracias por verme. Si os gusta el vídeo, por favor, dame un like, comentadme, aunque sea un emoticono, suscríbete si no estás suscrito o suscrita y que no se te olvide de darle a la campanita para que te avise cada vez que vaya a subir un vídeo. Y nada, un besito y que os vaya súper bien, os quiero mucho y muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, un besito. 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 Y nada, un besito.